La verdad es que estoy muy contento hoy porque estoy con mis dos interpretaciones en los filmes preferidas del año. O sea, a mí cerrar los ojos porque parece tan bonita, tan preciosa. La verdad que es una película para la gente que yo creo que ama el cine profundamente, ¿verdad? Yo creo que para la gente que ama el cine profundamente es una película que les va a gustar. Pero igual gente que solo le gusta el cine... Para cualquier persona inteligente o sensible. Pero exactamente, pero tiene sensibilidad igual también, ¿eh? ¿Cómo recibís cuando, a ratón con Erice, que lleva mucho tiempo sin dirigir, ¿cómo recibís las noticias? Porque es un director que hace mucho que lo dirigía. Pues una bomba, una bomba. Me dijeron de hacer una prueba con él y yo, ¿cuándo, dónde? Por supuesto que sí, vámonos. Y cuando al final fui seleccionado, porque además fue con él, él me dio la réplica, que fue algo bastante intimidante, me dio mucho miedo. Y yo iba con mucho miedo y encima con él, ostras, qué impresión. Cuando me dijeron que sí, pues una alegría inmensa. Me ha tocado la lotería. ¿La edad que es un personaje mejor y a ti? Pues igual, la lotería, sí, sí, sí. Bueno, a mí yo no tuve que pasar prueba, yo creo que tuve suerte de tener una edad y un físico que no había muchos de donde elegir para ese personaje que tenía que hacer yo, que era un galán de menos edad que yo y luego este Garbel, que podía tener un poco más de edad. Pero bueno, él había visto mucho cine mío y me dijo que le gustaba como actor y que, dicho esto, si ahora conseguía olvidarme todo lo que había aprendido como actor y ponerme en sus manos, pues que podríamos viajar juntos. Y yo dije, pues a morir contigo, Víctor. Y así fue una alegría tremenda. Es que tú, Garbel, pela, porque es un personaje que te hay que expresar más con la mirada que con las palabras. ¿Cómo pudiste prepararte ese personaje? Desaprendiendo, ¿no? Desaprendiendo, sí. Él lo que me pidió fue un despojamiento radical de mi ser y de mi faceta como actor. Olvidarme de todo eso y trabajar desde el alma. Era un trabajo casi espiritual, me pedía. Y bueno, todo era mucha palabrería que yo al final lo que me di cuenta que lo que él quería es que hiciese lo que él visualizaba y cómo él lo veía y que me pusiese en sus manos y que me dejase llevar por él a donde me quería llevar y que hiciese ese ejercicio de humildad, de confiar en él. Y es que además no había otra, porque era la única forma de poder llegar a buen puerto, ¿no? No valía la rebelión. Pudimos tener, no fue un rodaje fácil, fue complejo. Entonces, al principio, como estamos acostumbrados a los actores a unificar criterios con tu director, a saber lo que vas a contar, cómo lo vas a contar, con Víctor no vale. Con Víctor vale solo entregarte a él, creer en él. Haciendo ese ejercicio, pues todo empezó a funcionar bien. Claro, creer en su cine y creer en su visión, claro. Sí, porque además es una apuesta muy personal, es una película muy personal. Víctor Erize es cine en sí. Es que es cine con mayúsculas, ¿no? Yo tengo que reconocer, Manolo, que la escena en la que cantas, tío, me quedé hipnotizado con esa escena. No sé cómo se llevo con esa escena, pero me quedé como hipnotizado. Es una pasada, ¿verdad? Tratas muy bien y con ese acento maravilloso, pero que, no sé, hay que sentir como esos momentos, ¿no? Que te quedas hipnotizado a su cine. Eso fue una idea que se le ocurrió. No estaba en principio en guión. Y se le ocurrió, no sé dónde le nació. Yo, bueno, imagino que vio ahí una cierta conexión con el momento de los amigos en Río Bravo, que están John Wayne, Walter Brennan, y el del Rat Pack, Dean Martin, y un chico más, que no me acuerdo cómo se llama, que estaban cantando en un momento que, bueno, les están rodeando para sacar al forajido que tienen ellos en la cárcel y en un momento de alivio, de tensión, que tan tremenda que hay, cantan eso. Hay algo de unos amigos en la finca desolada donde se ha retirado Miguel Garay, que podría, seguramente le recordó, le conectó con eso, y me lo planteó un par de días antes de rodarla. Sí, y yo conocía la canción, casualmente es que la había interpretado con una guitarra en un montaje teatral que había hecho en su día, entonces me apliqué de cabeza, o sea, le dije que sí, que por supuesto. Y fue emocionante, no se rodó mucho, fue en dos tomas, tres tomas, fue un máster y luego un poquito y un par de planos cortos. Yo creo, he oído que a él le gustó, no me lo dijo, pero yo he oído que a él le gustó mucho. No, en aquel momento es muy emocionante, la verdad es que la película habla de la memoria, habla de muchísimas cosas, yo creo que desde un prisma que no se ve nunca, o sea, desde un hombre, un hombre como veis, le dice un hombre experimentado, la verdad es que creo que la película es una pasada, o sea, la espectadora vea algo que no se vea normalmente. Pues no, es muy personal, además. Y lo maravilloso además es con el respeto con que trata al espectador a la hora de apelar a su inteligencia y a la hora de que deje al espectador que tome opción, opinión de lo que está viendo y de lo que a él le toca, porque le toca, porque de lo que habla Víctor es de la vida misma, ¿no? Y entonces yo creo que no te da nada masticado, sino que te hace involucrarte. Es lo que tú dices, entregarte a hice totalmente, ¿no? Totalmente, no hay otra forma, si no, no. No es como otros directores, a lo mejor Vostín puede tenerlo con él, tiene su palabra y ya está, ¿no? Como dice Manolo, él es el único que tiene el mapa del tesoro. Sí, sí, sí. El mapa del tesoro y el timón de la nave que se llama misterio, abandonarse al misterio. Pero y es no solo, lo estoy viendo ahora, no solo nosotros, en todos los departamentos también, los técnicos en producción. No, no controlaba todo, 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 absolutamente todo, minuciosamente al detalle, todo, todo, todísimo. Pero en tu caso son casi todos los juegos de la peli, o sea que tú has estado ahí. Muchos, porque has estado en las secuencias desde luego, sí, 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 desde el principio al final. Y ya para terminar, ¿quién es usted? Bueno, evidentemente estamos ante una obra mayor, es una obra de Víctor Erize, yo lo reparto como yo, ¿quiere iris a los espectadores que se atacan al cine? Porque yo creo que siempre lo digo, pero esta peli, ¿es para verla en pantalla grande sí o sí? Sí, 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 o si se ve en una pantalla en casa, esposa o a las salsis, o sea que no puedas levantarte a amearse, te jodes, que te estás meando, te jodes, te quedas ahí, que tienes sed, pues te jodes. Y la ves entera con las luces apagadas, cuanta más gente a tu lado, mejor, que no la veas tú solo, mejor, para que sea una experiencia compartida con más gente. Lo ideal, yo digo, es lo que dice José, que es verla en una sala. En una sala, con la tribu ahí. Que no puedes, pues la opción que Manolo Solo dice, esposa o ha matado, que tu chica o un amigo te ate, no te deje acceso a tal, y todos tus amigos igual. Perfecto, pues a mí me parece una opción maravillosa. Oye, pues bien, te vayas a los dos y nada, un placer a vosotros. Muchas gracias.